La media pesadilla, la media pesadilla la canocha en mi medio De mi la novia mía, de mi la novia mía, de mi la novia mía Convertida en un camión, una voz misteriosa Hoy que me decía, hoy que me decía que esa era mi conductor Y yo muy asustado y sin saber manejar Los vitos le movían, pero no voy a andar Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué me arranca? Con tan buena, con tan buena conducción De la luna, de la luna, de la palanca Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué me arranca? Con tan buena, con tan buena conducción De la luna, de la palanca Le tocaba el arranque y nada Yo le daba pa' mi vela y nada Le buscaba por abajo y nada A la bomba le chupaba y nada